¡No te lo pierdas! Honda Accord 2020 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Sistema antibloqueo de frenos Faros delanteros de luz LED Controles de audio en volante dirección Entrada sin llave Advertencia de abandono de carril Control de tracción Control de estabilidad Bluetooth Volante de dirección tapizado en cuero Dirección asistida Columna de dirección ajustable Bolsa de aire para conductor Arranque sin llave Tapetes de piso Frenos de disco en las cuatro ruedas Ruedas de aluminio Control de velocidad de crucero Desempañador trasero Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!